y ahí qué pasa gente qué tal cómo estamos bienvenidos otra nueva vida al canal chaval hoy les traigo todas las filtraciones que serán en los próximos días de nuevo parche que saldrá el próximo día el parche 10.40 como ya sabéis que saldrá nueva actualización y nuevas cositas así que Fortnite ha filtrado cosas por error montones de skins, montones de desafíos, mochilas, picos a la delta, pantallas de carga y packs exclusivos también bueno exclusivos y bueno más o menos y nada gente como vemos por aquí tenemos como tenemos una skin que la verdad que está súper guapa tenemos por aquí este pico que tiene en la cabeza de hamburguesa como por aquí y de tomate también tenemos este pico que tiene una llama y noso luego tenemos por aquí este otro pico que la verdad es que el mismo pico de de la bombardera si no me equivoco creo que sí pero está súper guapo este pico es mola luego tenemos aquí una la delta luego un skate que supongo que ser una mochila y tenemos esto por lo que estoy viendo esto puede ser una colaboración con Sunworks esto puede ser una colaboración el skate este y también este grafit y como por aquí tenemos esta mochila si más no recuerdo recuerdo que yo he subido un vídeo de una skin que salió un estilo que sinceramente creo que muy poca gente tiene este skin que es la skin de castor que tiene esta mochila porque yo la skin la tengo pero ya la tengo con el estilo nuevo que ya sabéis que es el estilo de fuego pero aquí está la mochila de esa skin también está la del chico que es esta y la de la chica que ya sabéis que también una chica y también tenemos por aquí estas otras mochilas que están filtrados como ya sabéis que hay un desafío que salió hace unos días de góticos que hay una mochila pero en verde de esto y también tenemos por aquí otra mochila que supongo que es una mochila como un escudo del capitán américa pero escudo de llama y también tenemos otra mochila por aquí con unos cascos que está guapo y tenemos un skin digo un una mochila de oso y como por aquí también tenemos la pantalla de carga de la semana 9 que es esta y la semana 10 muy importante esta pantalla de carga que vais a ver ahora mismo esta pantalla de carga es muy importante creo que se confirma 100% de que va a haber cambio de mapa por la sencilla razón de que como vemos aquí en esta pantalla de carga los chavales están despidiendo del autobús así que dicen adiós al conductor del autobús como estamos viendo esta pantalla de carga y después tenemos la pantalla de carga está por aquí que tenemos nuevas skins que esta skin del oso y esta skin que está disponiendo por aquí en la parte derecha es la skin de una llama mezclada con la bombardera y la verdad es que está súper guapo y la de aquí también de la osa que va a tener unos estilos también y no aquí tenemos las skin predeterminadas que tienen como ya se son las skins por default que tienen un pack o sea creo que va a venir un pack son 1 2 3 4 y la verdad es que esta de aquí es nueva esta default es nueva esta de aquí y la verdad es que están súper guapos para hacer de default están súper guapos yo creo que esto va a venir un pack de estas cuatro skins y seguro que va a costar baratita y también tenemos por aquí no sé si es otra nueva skin que van a sacar yo creo que yo lo más seguro creo que es un estilo de la skin de taxista como ya sabéis que tenemos la skin de taxista lleva la misma ropa con el mismo nombre y todo pero yo creo que va a ser un estilo yo no creo que la skin del oso que os decía que tiene distintos estilos está súper guapo la verdad y aquí tenemos este skin que yo creo que este skin va a ser con unos desafíos creo yo pero mola eh o con una colaboración de alguna marca de ropa o lo que sea porque a mí me suena que es colaboración de algo y aquí tenemos la skin de la llama que está guapa así falta una skin de llama pero de llama de verdad así así y aquí tenemos otra skin que es una skin chinita está guapa y aquí tenemos esta skin que es de la motorista yo creo que esta va a tener un estilo ya sabemos que en el juego tenemos una skin de la chica motorista y está súper guapa yo creo que este es un nuevo estilo que va a salir también y también tenemos por aquí esta skin que ya sabéis que esta skin salido si no me equivoco hay una skin legendaria de esta y como es por aquí este es un pack yo os digo que esto es un pack porque vienes con unos desafíos como es por aquí tiene distintos estilos las dos como estamos viendo por aquí y yo creo que este pack creo que cuesta si no me equivoco cuesta unos 20 o no sé yo yo creo que esto vale aquí 5 dólares creo pero bueno no bueno no creo porque son dos skins y unos desafíos y por aquí y nada gente estas han sido las filtraciones que Fortnite ha filtrado por error así que espero que este video haya servido de ayudita e información también mucha información que ha dado y estarse pendiente muy bien de esta imagen gente esta imagen confirma 100% de que va a haber un cambio brutal en Fortnite así que yo creo que ya era hora de que Fortnite hiciera totalmente este cambio que hacía falta ya en el mapa porque les hace falta ya creo que aburre un poco jugar en el mismo mapa caer en los mismos sitios el mismo bioma ya aburre creo yo y mucha gente lo piensa y nada gente espero que os haya gustado este video de información si es así dejar un pedazo de like si sois nuevos suscribiros al canal y ya nos veríamos en un próximo video o próximo directo así que adiós y vamos a ver